Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Cuando nos fuimos a la pausa, les decíamos que íbamos a interactuar en este momento con la profesora María Victoria de Jesús, pero también lo vamos a hacer con el maestro Daniel Almanza. Ellos vienen porque la profesora de Jesús es candidata presidencial de la Asociación Dominicana de Profesores San Francisco de Macorís. Con ella vamos a conversar acerca, bueno, de planes, acerca de proyecciones de la entidad que agrupa a los profesores aquí en esta ciudad. Propuestas y plan de trabajo. Buenos días para usted. Buenos días, Daniel. Buenos días, amado. Me queda como semi de espalda. Sí. Todo bien, todo bien. Adelante, maestra. Muy buenos días a nuestro querido público. Buenos días, maestro. Carolina Gerján. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, maestra. Bueno, vamos inmediatamente a aprovechar el tiempo. Nos gustaría escuchar sobre su propuesta como candidata a presidente, ¿verdad? Candidata presidencial a la ADP por San Francisco de Macorís. ¿Qué propuestas tiene? Bueno, nuestro programa es un poquito amplio. Voy a resumir las cuentas los puntos más esenciales. Lo primero es que queremos la plancha o la candidatura de María Victoria, junto con la corriente Juan Pablo Duarte, lograr la dignificación salarial en los maestros. Porque creemos que ya el salario del docente se está quedando en impuesto. Y por la inflación que tenemos y todos los descuentos, ya el salario se ha reducido. Entonces, ese es uno a uno. Luchar por el aumento salarial. Pero también queremos la dignificación de la jornada escolar y la humanización de la jornada escolar extendida. Porque estamos pasando muchas precariedades en jornada escolar extendida. Solo es de nombre, jornada escolar extendida. Pero a los hechos no se está desarrollando así. Solo se está trabajando igual con las asignaturas, prácticamente es básica. No se está complementando con los talleres que deben de los niños fortalecer esas competencias y desarrollarlas porque están ahí. Pero vamos a trabajar para un acercamiento de la comunidad, o sea, de la sociedad, hacia la ADP. Que la sociedad se mezcle, que sepan todos los gremios, todos los sindicatos, lo que es la ADP. Para que no se esté criticando que la ADP solo es huelga, que la ADP… Que nos conozca, que sepa en verdad qué es la ADP. Ese acercamiento lo queremos hacer. Pero vamos a promover también un acercamiento entre todos los colegas, o sea, directores, dinamizadores, bibliotecarios, secretarios. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que solamente se está trabajando como para un grupito seleccionado. Nuestra presidencia… Cuando ganemos la presidencia, este miércoles 13, porque así va a ser, Dios mediante. Vamos a unificar que la ADP sea un ADP para todos, no un ADP para algunos, sino para todos los maestros. Maestra, evidentemente estamos en un país político. Aquí parte de nuestra cultura es la política, la pelota y la bachata. Ahora también el dembow. Pero la política lo permea todo. Hemos visto hoy desfilar aquí candidatos de la corriente oficialista, es decir, del gobierno. Los que son totalmente contrarios al gobierno. ¿Ustedes dónde se sitúan? Una corriente progresista. ¿Se tratan ni de un lado ni del otro? No. ¿Por qué entonces votar por ustedes? Porque somos una corriente que le ofertamos al docente, transparencia, trabajo, dedicación. Tenemos en nuestra corriente dos expresidentes que han dado muestra de cómo se debe de llevar un sindicato. Y eso es lo que vamos a continuar. Continuar trabajando ese proyecto que dejó William en el 2018 y vamos a darle continuidad a todos esos proyectos. Y a los que están ahora, que sean de beneficio para el docente, los vamos a continuar. Usted se hace acompañar del maestro Daniel Almanza. Daniel, bienvenido. Cuénteme. ¿Cuál es la oferta que ustedes le hacen, verdad, a los maestros que están ahí, que los están escuchando, para que voten por ustedes? ¿Por qué votar por la corriente? Mira, además de lo que plantean las compañeras en la parte que tiene que ver con la dignificación de la carrera docente, también vamos a seguir dependiendo la educación pública y de calidad. ¿No está dignificada? Escúchame que lo interrumpa, pero es para darle... No, 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 no. La verdad que falta mucho. Háblanos de eso. ¿Por qué no está dignificada la carrera del docente? Mira, ahora mismo la jornada de escolar atendida se convirtió en una especie de tortura para el ejercicio docente en los centros educativos. Y te voy a comenzar con un hecho simple. Para preparar una clase hoy en día, un maestro tiene que coger dos y tres horas para invertir 35 o 45 minutos. O sea, está invirtiendo más en parte administrativa que en el ejercicio docente y los maestros son docentes y por lo tanto su mayor cantidad de tiempo debe ser en el ejercicio de preparar una clase, pero para calidad. Si tú te agarras el currículum hoy en día, para preparar esa clase, entonces el maestro invierte demasiado tiempo. Pero para evaluar a un estudiante... ¿Por qué se invierte mucho tiempo? Porque hay una exigencia muy amplia en la parte administrativa de las autoridades que te exigen eso. Tanto así que los técnicos nada más van a supervisar eso. Sí. Entonces, pero un maestro no le da ni siquiera las ocho horas de clase, no le da el tiempo para preparar la clase, pero además de eso el maestro tiene que convertirse, y las maestras en enfermeras, hacer de psicólogo a la vez de orientación en las aulas con las dificultades que se presentan, tener que cuidar un recreo, tener que cuidar la hora del almuerzo. El maestro no tiene tiempo, entonces hace tiempo que estamos planteando la necesidad de que esa parte debe ser humanizada. Pero hasta para evaluar a un estudiante, que nosotros en la época cuando nos iniciamos en el ejercicio docente, todo el mundo sabe, aquí tenemos un maestro de maestros que sabe cuándo un estudiante está en condiciones de ser promovido o no ser promovido. Es una cuartilla completa que se lleva, hasta de 50 páginas para evaluar a un solo estudiante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la jornada escolar tendida se ha triplicado y cuadriplicado el ejercicio administrativo y se ha reducido el ejercicio docente. Y si queremos educación de calidad, tenemos entonces que priorizar en la formación del maestro y a la vez en la calidad de su ejercicio, porque es dando oportunidades de preparación y dándole la oportunidad del tiempo para ejercer el mismo como tal. Pero hay una situación que yo quiero destacar y que pienso que la ADP tenemos una dosis de culpabilidad. Aquí nos hemos olvidado de los pensionados y jubilados. ¿Tú sabes cuál es el suelo de un pensionado en la mayoría de los casos de un jubilado que no rebasa los 15 mil pesos? Y aquí todo el que pasa de 50 a 60 años de edad, que son la mayoría de los pensionados jubilados, pasan el tiempo desde el médico a la farmacia, al seguro, con 15 mil pesos no le da para la pastilla que tienen que pagar, que no le cubre el seguro como tal. Entonces, tenemos que hacer una mirada y tenemos no solamente que obligar a que se tenga que legislar en favor de los pensionados jubilados, sino que la ADP tiene que tener de frente esa parte. En el caso nuestro, como corriente magisterial Juan Pablo Duarte, que tenemos la boleta 3 en lo local y la boleta 3 en lo nacional, y que aseguramos que el próximo presidente de la ADP se va a llamar, se llama el compañero Juan Núñez, y pónganlo por seguro que va a ser así. Por ser un maestro de calidad, aquí bien Amado conoció la historia de Citracode, fue uno de los principales dirigentes de Citracode, ni siquiera cogió el dinero cuando aquel desbarataron el sindicato porque dijo que eso era una traición a la lucha sindical y clasista. Entonces, estamos planteando todas esas reivindicaciones para justamente dignificar el ejercicio de la labor docente. Pero cuando hablamos de defender la educación pública, es porque todos esos grupos empresariales de este país andan detrás del llamado 4%, que se conquistó y comenzó a conquistarse en la gestión de la compañera María Teresa Cabrera, que es a la vez asesora, igual que yo, de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Porque somos defensores del interés de la escuela pública, pero del interés de dignificar el ejercicio docente de los maestros y maestras. Maestro, un punto que es interesante y que pude escucharte la maestra, si se quiere que ustedes forman un equilibrio dentro de las diferentes corrientes, porque no son ni de allá ni de acá, o sea, ni muy comunistas o injerdistas, pero tampoco pertenecen a líneas partidarias. A veces nos lo encontramos un poquito extraño porque normalmente hay corrientes, las corrientes políticas se extrapolan a los gremios. Y un dato interesante también, no sé, me corrigirán si es la primera vez que hay una candidata presidencial a la ADP. Me gustaría escuchar a la maestra en ese sentido. ¿Qué nos puede decir? Sí, es un reto. Así mismo es Carolina. En 51 años de fundada la ADP, aquí en San Francisco de Macorís, no se hubiese atrevido una mujer. Y creo que es injusto porque nosotras las mujeres planificamos y organizamos y sabemos cómo llevar y cómo dirigir, ya sea un sindicato, una empresa, una organización. Y al negarnos esta oportunidad, se ha convertido un poco machista. ¿Se la habían negado o ninguna maestra se había atrevido? Porque es un tema a veces la cuota. Bueno, no sé, pero siento a la vez que fue como negarle la oportunidad. Y la corriente Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Está dando ese espardarazo de que la mujer sí puede, una maestra sí puede dirigir. Y es injusto, vuelvo y te repito, pero estamos marcando la diferencia. Y sé que lo vamos a hacer bien, porque nosotras las mujeres podemos y lo sabemos hacer. Muy bien, Amado. Bueno, aquí hubo una parte de la intervención de Daniel donde él hablaba de la formación de los maestros. Pero yo pienso que nosotros tenemos que hacer reingeniería en la formación casi de todo lo profesional. Sí, casi de todo lo profesional. Así es, así es. Porque hay muchas falencias en ese sentido. Tenemos muchas grietas. Así mismo. Y nosotros estamos planteando cómo ADP, que la ADP puede contribuir en eso. Sí. Puede contribuir porque estamos planteando la necesidad de la educación sindical, pero también de la educación gremial y la educación académica. Así mismo. Y los recursos que le ingresan a la ADP, ahora mismo la ADP ya tiene instalado en materia ya de edificio y comprado como tal el Instituto Ibelice para ADP, que es el Instituto de Formación Sindical y Pedagógica. Tú sabes que antes lo que se llamaba Comité de Base de la ADP, a partir del último congreso, subiendo la compañera, la compañera que fue, lo que mencionó ahorita, que es asesora actualmente y fue presidente de la ADP, María Teresa Cabrera. Ok. Lo que pasa es que ahora con María Victoria y María Teresa, uno como que está un poquito. Decidimos llamarle Unidad de Base Pedagógica, justamente, sindical y pedagógica, justamente para reivindicar la necesidad de la educación. Y vamos a trabajar en ese sentido. La ADP puede hacer grandes aportes con la formación del ejercicio docente de los maestros y maestras en la República Dominicana. Creemos en ese instituto y lo vamos a desplazar en cada centro educativo del país. Y cuando hablamos, yo soy el único dirigente de la ADP que me ha atrevido a decir que nosotros tenemos grietas en nuestra formación. Porque lo primero que tú tienes que reconocer son las fallas que tú puedes, si no las reconoces, no hay posibilidad de desarrollo. Gracias. Lo importante es que estamos reconociendo que un magisterio comienza ya a despertar y a darse cuenta de esa necesidad y a echar para adelante. Por eso, amado, de seguro que Juan Núñez va a ser el próximo presidente nacional de la ADP y la compañera María Victoria para defender la honestidad, la equidad de género y el gremialismo y una ADP de clase para los maestros y maestras del país aquí en San Francisco de Macorís. Bien. Por último. ¿Dónde votar por ustedes? ¿Dónde votar? Sí, ¿dónde votar? ¿Dónde votar? Distrito 0705 en el Liceo Ercilia Pepín. Distrito 0706 en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Además de un solo lugar para ir a votar. Dos. Dos lugares por distrito. Y varias casillas. ¿Qué número de acá es la casilla? La casilla de nosotros es tres. Tres. Tres en lo nacional y tres en lo local. ¿Alguna vez la gente pregunta que por qué el número? Eso es igual que en las elecciones nacionales del país. Se determina por la cantidad de votos que tú has obtenido. En el caso de nosotros, quedamos en el tercer lugar, en las elecciones pasadas, hay un candidato local, que prácticamente nada más es local, que es el número cuatro porque quedó en cuarto lugar. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna mensaje, una opinión final al momento de terminar la entrevista, profesora? Sí, pedirle a los maestros que acudan el próximo miércoles a los diferentes recintos para ejercer su voto. Es nuestra fiesta, nuestra fiesta de los ADPistas, que vayan temprano para que no se acumulen muchas personas. Hay un protocolo por el asunto de COVID. Y decirle que en María Victoria, en la casilla número tres, ustedes van a tener una mujer que va a luchar con ustedes, hombro a hombro, cuerpo a cuerpo, pero sobre todo una mujer que va a trabajar con transparencia por una ADP unida, combativa, fuerte y propositiva, a votar tres a nivel local y a nivel nacional. Muchas gracias. Muy bien, gracias a la maestra María Victoria de Jesús y también al maestro Daniel Almanzar, un amigo de muchos años. Muchos años. Así es. No lo podemos decir mucho. Pero lo importante es que es de verdadera amistad. Exactamente, así es. Y mientras te entra más, es mucho mejor. Así es, gracias Daniel, un placer.